muy buenas a todos y a todas qué tal estáis bienvenidos un vídeo más al canal por fin ha llegado el otoño por fin el clima del otoño ya se ha hecho presente yo sé que a muchas de vosotras os encanta el verano pero yo el calor no lo sobrellevo y el otoño es mi estación del año favorita en colores los colores del otoño los parques la caída de la hoja cómo se ven los paisajes los días más nostálgicos las castañas halloween a mí todo eso me gusta muchísimo y es como que vamos a recibir el frío las primeras lluvias o sea es como todo todo lo que embarca el otoño para mí es adorable que vamos a ver en este vídeo que no os lo he dicho en la introducción pues no porque ya lo estoy diciendo en el título y en la miniatura del vídeo ya os cuento de qué va el vídeo y es la recopilación de esos productos que me ayudan un poco a recuperar la piel complementos que me gustan para el otoño qué colores en maquillaje vemos en otoño qué aromas suelo usar en otoño o que me gustan a mí hoy comprado para este otoño complementos en fin un poquito variado de todo es un poquito de todo y yo creo que bueno prepárense un café unas palomitas unas pipas y vamos a comenzar voy a comenzar por los complementos que tengo bastantes y como ocupan mucho pues para quitarlos cuanto antes de la mesa como pueden ser estos mocasines bastante urbanos pero también por el estilo que tienen pues son como clásicos con un toque con un toque del dibujo del bueno pues de la imitación a piel que yo no sé si esto es de cocodrilo de lagartija de serpiente yo creo que serpiente no bueno me gustó mucho el diseño la forma la comodidad que puede presentar a la hora de salir por la ciudad me gusta mucho combinarlo con algún vestido que sea así tipo pues por la rodilla o por encima de la rodilla con algún pantalón de vestir recto de corte recto por ejemplo con unos jeans me gusta muchísimo y creo que bueno pues ya tiene pinta de otoñal me encanta botas cortas pero que no sean de tobillo sino un poquito más altas estas también las tengo estas son nuevas igual que los que los mocasines el tacón es ancho da un poco así como aspecto vaquero en plan cowboy muy tejano muy tejano pero lo que al igual que la punta es decir el estilo del diseño de la bota vale que sea de corte la punta más el tacón de este estilo pues le da un estilo como muy tejano muy vaquero la ventaja que tiene es que es ancho por si tenemos pantorrillas o tobillo ancho y no llega hasta el tobillo sino que es un poquito por encima del tobillo un poquito más alto son de aquí aprieta si tienes el pie muy ancho como por ejemplo yo de aquí puedes notar un poquito el pie pues como encogido y apretado pero yo lo prefiero porque es como que siento el pie muy recogido a la sensación de que tengo el pie como muy sujeto aún así esto dará de sí y no me será incómodo eso espero busco también botas un poquito más altas para vestir para ponerme con faldas y con vestidos que me encanta pero las encuentro muy justas y yo necesito que tengan esta elasticidad porque tengo la pantorrilla grande es decir gordita y no puedo usar botas muy estrechitas entonces bueno a ver si doy con ella pero los botines de este estilo para poner sobre todo con pantalón con pantalón tanto con jeans con pantalón de corte recto o pantalón de corte ancho pañuelos de estos tonos en dorados verdes este tipo de pañuelos me encanta estoy deseando de que llegue el frío para volver a utilizar mis pañuelos es que tengo muchísimas ganas de ponerme los pañuelos y justamente este tipo de cinturones combinado con estos pañuelos a mí me gusta mucho y claro los pañuelos en verano no los puedes usar y en invierno pues se queda corto pero en otoño y en primavera es la época ideal para usar pañuelos este verde por ejemplo pues también es atemporal porque tanto en una primavera como un otoño pero a mí los distintos tonos de verde que tiene este pañuelo me incita mucho más al otoño estoy deseando deseando de ponérmelo ya y no veo el momento sabéis que yo uso gafas que es otro complemento también que marca muchísimo la moda y las tendencias estas concretamente son de la marca flipo yo tengo este estuchito y aquí tengo toda la variedad de clips para poder yo bueno pues darle un aire diferente a la gafa es una misma gafa pero entre las varillas que son personalizables porque hay muchos modelos como los los clips que ahora os voy a enseñar dos que yo voy a usar mucho en otoño esta ya llevo usándola bastante tiempo es que me encanta el aire que le da es que puedes tener un montón de gafas diferentes en una y son imantadas y las varillas igual y a mí por ejemplo estas verdes o estas de colorines me recuerdan mucho me incitan mucho a esta estación del año al otoño y me encantan me gustan un montón cuántas variaciones tiene pues yo creo que van sacando nuevas las blancas y negras por ejemplo son atemporales pero a mí para el otoño estas verdes por ejemplo me gustan un montón me las voy a quitar para no hacer reflejo pero vamos estoy viendo de maravilla ahora mismo todo pues las gafas flipo también es un complemento perfecto para ir cambiando para cualquier estación del año pero esos dos clips que tiene para hacer tu gafa diferente me gustan un montón complementos como pueden ser joyería de joyería pues mira os voy a enseñar estos pendientes que me gustan mucho son de parfum y son este sería de aquí me encanta porque son también muy otoñales yo suelo ponérmelos por el color mucho en otoño puede ser también primavera en invierno esto es también que fue un regalo también son de parfum son unos aretes con piedrecitas de colores pero por ejemplo yo destacaría mucho la joyería dorada como por ejemplo estos aretes de 17 cosas son aretes dorados con perlitas blancas que quedan súper elegantes como los que llevo puestos también que tengo que todos tengan motivos dorados yo me inclinaría por la bisutería doradita como por ejemplo estos pendientes o el colgante que también son de 17 cosas la cadenita con una especie de nuditos como veis y el colgante que es una preciosidad bastante robusto y va y pesa no es ligero sino que pesa le lo veo fuertecito o sea es que lo veo fuertecito y yo tiraría mucho por por joyería por complementos dorados me llama muchísimo la atención más que el plateado el plateado quizás en verano o en invierno pero yo este otoño me está marcando muchísimo el dorado así que todo lo que lleve dorado esa va a ser la combinación de complementos en joyería y avalorios que yo voy a dar a mi outfit esto en complementos vamos en perfumes en perfumes he seleccionado tres perfumes chicas por ejemplo de rituales no me puede gustar más este o de oriente que tiene pimienta que tiene un toque a tabaco y os dejaré las notas por aquí porque ahora mismo no me acuerdo yo a mí me gusta describir las cosas por las sensaciones igual que las cremas no escoger la crema y decir tiene tal cosa de ingredientes principales por supuesto pero destacarla sobre todo por las sensaciones por la jugosidad que me da es decir me voy mucho por eso y los aromas me pasa lo mismo puedo dejaros por aquí las notas que tienen notas de corazón de salida y de fondo pero yo me inclino mucho más al aroma y a mí es un aroma intenso es un aroma seco un aroma pues entre más realmente yo creo que es unisex porque se me infunde mucho a los aromas masculinos pero con un toque de mujer es una fragancia muy intensa muy duradera muy muy invernal aunque me la compré en primavera pero yo esta la siento muy invernal muy a frío acogedora pero sobre todo eso intensa seca amaderada y con ese toque a pimentón pimiento a pimentón que hace que sea pues el o de oriente de ritmo así me gusta mucho para la época que entra ahora dos fragancias nuevas que he comprado es el terra musk de adolfo domínguez el tarro es una monería el tapón es de madera y el tarro es un rosa empolvado precioso con las letras negras ya que huele este pues quiere recordar ligeramente ligeramente al narciso podre el que es el tarrito así de este similar a este color pero no no yo le noto aquí un toque le noto un toque muy suave el musk es muy suave noto toques ligeramente sedosos muy un punto dulzón pero no empacha nada es un aroma muy 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 sutil es un aroma muy pues muy invernal no es intensa es muy ligera yo no sé si es porque es el o de toilette no esto es el o de parfum vale es o de parfum y me recuerda mucho al narciso pudre pero narciso pudre es mucho más intenso ese toque de rosa empolvado es mucho más evidente que éste este es más suave más ligero para las personas que quieren pasar un poquito desapercibidas pero le rico o leer ese toque dulzón pero como un poco aflorado muy ligerito no sé cómo decirlo pero tiene un aroma que es como de algodón de azúcar pero muy suavecito la verdad es que el huele riquísimo muy riquísimo y otro aroma que me ha enamorado lo lee es como que voz es el red door de elisabeth arden es un aroma que huele y este a lo mejor no le gusta a muchas personas porque creo que es está entre chanel número 5 y bander bander beat es un aroma que viene es es un aroma muy clásica a ver si éste me lo voy a echar huele tiene un aroma clásico fuerte muy marcado muy de lujo es un aroma que marca marca el lujo y es un aroma intenso y yo lo que he notado con este aroma es como que se agarra tanto a mi piel que pasadas unas horas es como que no no noto esa fuerza sino que se queda muy tenue pero es un olor a limpio me quiere recordar un camino entre chanel número 5 y bander beat es una mezcla de sensaciones una mezcla de recuerdos cuando yo olí este perfume es como a que me recuerda algo de mi niñez y es ese aroma que yo sé que no le va a gustar a muchas personas porque va a notar ese aroma como demasiado clásico y normalmente los aromas clásicos suelen confundirlo la gente con que de señora mayor o el típico perfume de señora mayor vamos a ver los perfumes no tienen edad y los perfumes no están clasificados como que es un aroma para una persona joven como una persona un aroma para una persona mayor es que yo eso de verdad no lo entiendo pero sí que es verdad que a nivel comercial si categorizan los aromas por edades es decir las marcas yo veo que están sacando fragancias perfumes y aromas como muy frescos con envases muy juveniles y eso es lo que marca la diferencia es decir tú me tratas me sacas esto y directamente ya va para un tipo de cliente vale el envase vale el envase el diseño ya me marca un tipo de cliente una chica joven de 15 años no se va a tirar por este se va a tirar por otro diseño más joven más moderno con fragancias más frescas quizás o más intensas pero va a ir por marcas como más identificadas a chicas jóvenes pero realmente los aromas los aromas no tienen edad y el que sea un aroma clásico intenso de lujo embriagador que se note la fuerza de un color rojo no implica que sea para señoras de a partir de 50 años como el chanel número 5 que sé que muchas personas dicen que es una fragancia pues que le recuerda a señora mayor pues no chanel número 5 es un clásico de toda la vida al igual que este es otro clásico y me encanta para el otoño o sea es como que este aroma yo quiero abrazar me de este aroma todo el otoño y me ha gustado muchísimo así que es una novedad vamos con productos cosméticos que te van a ayudar a recuperar la piel en este otoño por ejemplo lo que sabemos que tenemos que hacer un proceso de esfoliación y renovación celular hay que escoger los productos idóneos para recuperar esa piel para renovarla y darle luminosidad y bueno pues prepararla para el invierno no puede ser de otra manera que el kit de clau para una limpieza hidratante en el que consiste una crema limpiadora para aplicar tanto como primer paso para la mañana y segundo paso para la noche y su tónico que hay que agitar siempre súper hidratante que te aporta una hidratación brutal y muchísima luminosidad en la piel de la misma marca la mascarilla antioxidante repleta de ingredientes que te ayudan a combatir los radicales libres los antioxidantes son fundamentales para nuestra piel en cloud beauty se destaca mucho por usar ingredientes antioxidantes para cuidar tanto la piel de nuestro cuerpo nuestro cabello como la de nuestro rostro y bueno pues esta mascarilla por ejemplo yo las recomiendo al cien por cien porque es una bomba de hecho se llama la beauty bomb más que esto hay que probarlo hay que probarlo para saber y experimentar la sensación en piel que se obtiene usando este tipo de mascarillas un recomendado para otoño dejar de compartir el combo perfecto para comenzar a darle jugo a la piel en otoño como puede ser be bright de amijoc o slow liquid dependiendo del tipo de piel dependiendo de la necesidad y de donde quieras implementarlo en tu rutina pero para las rutinas de día a mí me encantan estos dos productos a modo de serum porque se recobra la piel be bright lo que hace es recuperar rehidratar reavivar la piel y es perfectamente compatible tanto para una piel seca como una piel grasa y slow liquid para las pieles secas más deshidratadas más deterioradas funciona fenomenal para la rutina de noche no no puedo dejar de enseñaros este producto que me sigue gustando sigo teniendo muchísima curiosidad por él y esto va a ayudar muchísimo a renovar la piel contiene niacinamida ingredientes que lo que hacen es renovar la piel desde el interior y también desde el exterior y por supuestísimo el ser un hator de cosmética mi mate que tiene unos ingredientes maravillosos tiene una textura aceite sin ser aceite te deja la piel suave elástica te ayuda muchísimo a la regeneración celular la renovación de la piel y sobre todo es un gusto ponértelo por la sensación que te da es como si te pusieras un aceite pero no tiene tacto de aceite y luego también debe de tener algo de ceramidas porque deja la piel súper suave o no son ceramidas es otro tipo de ingrediente que me explicó noemí que dejaba la piel impolutamente suave es como piel de melocotón aterciopelada es un gustazo usar este tipo de producto cada noche ahora que llega el otoño después de hacer esfoliaciones es que te recuperas la piel al momento y finalmente ya vamos con maquillaje qué colores vamos a ver en maquillaje o qué productos de maquillaje a mí me gustan para usar más en otoño pues yo destaco por ejemplo las sombras en crema en un tono rojizo como puede ser esta de nabla la que es el tono berry son es un stick con con la sombrita en crema de larga duración una vez que se seca ya no se mueve y bueno pues el color los colores castaños los colores dorados los ocres los rojizos los marrones los tonos cafés los tonos amarillos anaranjados los verdosos todos esos colores son típicos otoñales pero el tono ciruela es el color o los tonos así morados son los colores con los que yo ahora agarro y me gusta crear muchísimo contenido muchísimos maquillajes con ese tipo de tonos por ejemplo el lápiz de anna parichi que también es un tono ciruela es un ciruela algo más frío combinarlos con tonos dorados con tonos café quedan súper bonito como base de sombras marrones o el lápiz este de etnia que me gusta muchísimo que es el aeris que es un tono marrón ligeramente doradito veis ahí con su tono dorado precioso bases doradas bases rojizas pues le dan un toque divino las mejillas a bueno y os digo por ejemplo el jorge de la garza tiene esta sombra en polvo que es un ciruela que es un color precioso y bueno pues que ya iremos viendo en el canal maquillajes así más otoñales y os quiero mostrar los coloretes qué tipo de coloretes me gusta a mí por ejemplo para ir ya andándole o sea para usar en maquillajes en otoño a mí los coloretes me gustan desde desde un color cereza un color marrón un color color que sea más tostado me encanta pero por ejemplo un melocotón no me puede faltar este de kiko me encanta de la línea smart es el número 3 me gustan muchísimo los coloretes melocotones también me gusta mucho por ejemplo este el one soul de matt creo que es un todoterreno pero para cuando quiero marcarme el ojo bastante darle un toque a la mejilla algo más natural warm soul que aporta también mucha luminosidad me gusta muchísimo y no puedo dejar de enseñaros el brownie de maría orbay en textura crema creo que es el colorete otoñal por excelencia me encanta y de labios os voy a enseñar dos y los dos son de mac pero no os quedéis con la barra de labios quedaros con el tono porque porque hay muchas marcas que tienen estos colores vale yo os voy a enseñar el taupe que es un color marrón vale es un marrón ahí tenéis y os voy a enseñar este que es también de mac el de bote de bote se llama de bote tu chili que es ese rojo que es el rojo que lleva ahora mismo puesto en los labios pues estos dos tonos a mí me gustan mucho para usar en otoño ya empiezo a usar los marrones los tonos más rojizos tonos tejas tonos ciruela tonos bugambilla tonos que bueno pues eso anaranjados me gustan mucho pero estos dos tonos yo los destacaría los destacaría porque son muy combinables si yo usa si yo me maquillo el ojo muy intensamente usaría estos tonos en los labios pues quizás el taupe si el más rojizo no pero el taupe si y luego hay tonos más naturales pero ya no los encuentro con otoñales la verdad yo como labiales otoñales muy de este rollo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy no os entretengo más porque este vídeo va a ser larguísimo que yo espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo chao